Nuevamente, pero esta vez desde el Teatro Anglo, porque llega el éxito que ya llenó salas en Punta del Este y ahora viene con una obra renovada, Civilización o Barbaria, y quienes nos acompañan son el director, el nuevo director, ya les vamos a estar contando sobre ello, y Diego de Posadas, el autor. Primero que nada, bienvenidos a un nuevo teatro, una nueva sala. Muchísimas gracias por la bienvenida. ¿De qué trata la obra y cómo llegás a primero escribir el libro? Bueno, mirá, es una obra, el quinto libro que yo escribí, con un mensaje, siempre el mismo, que es contra el centralismo, que es el gran problema de este país. Es un problema a largo plazo, pero que lo está viviendo día a día la realidad uruguaya. Hoy el interior del país ha explotado porque ya no daba más de lo que es el centralismo, y lo que es el crecimiento desmedido del Estado, lugar a movimientos espontáneos, como ustedes conocen, un solo Uruguay, que es un poco la expresión casi inconsciente de ese centralismo brutal que vive el uruguayo. Diego, ¿por qué la necesidad de contar la historia de Bernardo Berro? Bueno, mirá, porque yo escribí cuatro libros que contenían la misma idea. Cuando llegué al cuarto, era sobre ocho personajes típicos de lo que era el interior uruguayo, y le encontré ahí el personaje de Berro. Empecé a profundizar y me llevé la gran sorpresa de que Berro, hace 150 años, estaba diciendo exactamente lo mismo que yo intentaba transmitir en mis libros. Y una vez que decidiste llevar a cabo esta historia y llevar a cabo una obra de teatro sobre esta historia, ¿te encontraste con que era conocida la historia de Berro? En absoluto, en absoluto, ¿no? Y él dejó muchas cosas escritas, muchísimas. Entonces yo resolví hacerlo en forma de teatro. Se hacía un libro y tenía que escribirlo todo entre comillas. Digo, no, lo mejor es que hable el propio Berro, porque se expresaba muy bien, con mucha claridad. Y así fue que nació la forma de hacerlo, como teatro, ¿no? Como esa solución. Vos recién me comentabas que como escritor tenés una manera muy particular de escribir, que las cosas como que las plasmas, pero que ya están hechas, digo. Bueno, es una gran verdad que yo escuché una vez decir a Borges que él no inventaba nada, que él captaba las cosas que estaban en el aire. Y es curioso, pues yo lo he sentido numerosas veces, incluso con libros que han caído en mis manos justo en el momento oportuno que han estado buscando una solución por ese lado. Y la escritura mismo, uno se sienta a escribir y no sabe cómo va a terminar. Es muy cierto eso que decía Borges. Bueno, y tanto es así que no sabés cómo iba a terminar, que la obra que presentaron este verano en Punta del Este ahora también tiene una nueva presentación, una nueva apuesta, unos nuevos personajes. Vos me contabas, Rodolfo, que antes eras actor de la obra, eras parte del elenco y ahora es tu nueva figura como director. Exacto. Y bueno, de un personaje a un director. Se ha cambiado el elenco prácticamente todo, por, digo, situaciones laborales y distintas cosas, pero realmente una apuesta jugada full, como debe ser, con imagen, con audio, audiovisual de Guillermo Sierra, que es un capo. Y bueno, un equipo que nos estamos jugando enteros a esta apuesta. Confiamos en el Anglo, en su producción también, y estamos jugados enteros a que, bueno, que la promo va a traer más allá de que mañana haya algo muy popular en esta ciudad. Pero hay gente para todo. Sin duda ninguna, el teatro tiene su gente muy propia y le tenemos fe y seguramente los esperamos a todos para compartir un muy buen rato, tres actos, música en vivo, buenos actores, actrices de primera. Quiero pasarla bien, jugarnos la carne en el asador. ¿Cómo fue para vos encontrarte desde el otro lado, o sea, desde otro lugar con la obra, en cuanto a la vestimenta, a los vestuarios, a las expresiones? Y bueno, digo, experiencia ya como director tengo, o sea, ningún problema porque es simplemente, es como empezar de nuevo, es como empezar de nuevo. Sin duda ninguna, reiniciar un camino que tiene derivaciones diferentes. Se han cambiado evidentemente muchas cosas, audiovisual, algo de música. Los músicos son los mismos. Tenemos Fabián y Juaco, capos, guitarras, voces, dos músicos. ¿Qué rol juega la música en vivo en la obra? Y la música justamente toca, primero, guitarra, campera, histórica, voces con cantos que son alusivos a esa época y a situaciones exactas de ese momento. Realmente juegan muy bien y la voz de Fabián Marquizio es un infierno. Bien, 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 bien. Le entregamos un inicio importante porque es con Artigas, sorpresivamente, las frases que dijo Artigas en sus últimos años en el Paraguay, que tiene relación directa con el mensaje que da Berro y con el mensaje que intentamos transmitir con esta obra. Muy interesante ese inicio con Artigas en el Paraguay. Va a sorprender. Hay que venir a verlo para entonces dejarse sorprender y sentirse también parte de esta época. Exacto. Y emocionarse, ponerse furioso, de repente sentir ternura. Te puedo asegurar, Camila, que tiene todos los picos de emoción de diferentes cosas, que es lo que venimos a sentir al teatro. Contame cuándo van a ser las funciones y en qué horario. Perfecto. Mirá, las funciones son mañana viernes, hora 20.30, aquí en el Anglo. El próximo viernes 18, 20.30 también. Luego, los domingos 3 y 10 de noviembre a las 19 horas. Los esperamos. ¿Las entradas dónde las conseguimos? En Red Ticket. Si no acá, en el teatro. Exactamente, sin ningún problema. Pero si te la querés asegurar, en Red Ticket se está bien comprarla con anticipación. Exacto. Jugarse los boletos total. Vengan porque van a quedar bien, bien tranqui. Van a degustar de un café y discutirlo, hablarlo. Te vamos a seguir a la historia. Perfecto, muchísimas gracias. No, te quería agregar que cumple las dos funciones la obra. La función de transmitir un mensaje y lógicamente la función de hacer un espectáculo, que la gente viene a ver un espectáculo. Y entonces llenamos aquellos tres requisitos que decía Claudel, que tenía que tener una obra de teatro, que debía sumar el teatro, la música y el cine. Una combinación de las tres cosas que creo que se ha logrado muy bien acá. Perfecto, queda la invitación hecha entonces 11 y 18 de octubre, viernes, aquí en Teatro Anglo y domingos 3 y 10 de noviembre. Perfecto. Gracias, Camila. No, de nada, gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, chicos. Gracias, Cami. Muy bien. Muy bien.